¿Qué me pasa, tío? Que me pasa siempre lo mismo. De verdad, claro, tiene la puerta al lado y me dice, pues esta se queda aquí. Jeff está arriba en el edificio. Qué mal le da Noed, también te digo, si tiene eso. El otro está abriendo la puerta, la va a abrir. El otro que está al coño sumar el fondo. ¡Jajajaja!